¿Qué es eso? Vamos a hacer la... ¿Aló jefecito? Sí, aquí para informarle que Roberto y Raúl acaban de entrar a las 9 de la mañana y su entrada es a las 8 de hoy. Y son los que más piden aumento de salario y piden vacaciones con goces de salario. ¿Y adivines qué? Solo dejaron sus cosas y se fueron a desayunar al comedor de La Chelona. O sea que esos están iniciando actividades, si acaso, hasta como a las 10 de la mañana. Sí, solo se lo aviso para que lo tomen en cuenta a la hora de escoger el empleo del mes oye jefecito. Ok jefecito. Aló jefecito, yo creo que la Cindy y Roberto tienen una relación amorosa. Todo el día se pasan sonriendo, se hacen señas, se toman de las manos y comen juntos. Y ocupan el plan institucional de la empresa para comunicarse entre ellos. ¿Cómo le dicen a ellos? Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Usted sabe que yo lo quiero muchísimo jefecito y no voy a permitir que me lo roben oye. Yo lo amo jefecito, el número uno del mundo, number one in the world jefecito. Lo quiero oye. Además que usted sabe que las relaciones amorosas en la empresa están... Aló jefecito, yo digo que le debería de cambiar la clave al wifi porque fíjese que ya todos la conocen. Y se pasan todo el día chupando los megas de la empresa para malutilizarlo en las redes sociales. Y usted sabe que eso no contribuye económicamente a la empresa. ¿Y qué es lo que queremos aquí? Que usted sea más rico cada día. Sí, jefecito. Dale, dale. Aquí voy a seguir vigilando. Primo, ¿por qué te moriste, primo? Señor mío. Aló. Sí, voy para allá ahorita. Aguanten, aguanten. Aló jefecito. Ya confirmé la información. No es cierto que se le ha muerto ningún familiar ni ningún primo, hijo. Sí, porque me lo dijo un vecino de un vecino de un vecino de un vecino de un vecino mío que está vivito y coleando. Este jodito es lo que va a ver el juego de la Champions. Si querés le voy redactando la carta de despido, jefecito, para que solo la venga a firmar. No, no. Mejor se la firmo porque, ¿cómo me dicen a mí? El que hace venir a su jefecito solo por una firma. Dale, pues, jefecito. Ya se la voy a ir alistando yo. Aló jefecito. Todo en orden. Aquí en la empresa soy yo. Usted sabe que yo soy sus ojos. Yo le quería decir una cosa. Usted es digno de mi más grande afecto. De mi mayor consideración. Y de mi mayor fidelidad. Yo nunca voy a tener un jefe mejor que usted. ¿Cómo me dicen a mí el malagradecido? Que yo me lo bendigo yo, jefecito. Gracias por insistir, oye. Primero era ese. Sapo. Después SS. Súper Sapo. Después SMS. Súper Mega Sapo. Y mañana. Quiero ser SMS. Súper Mega Sapo. ¡Sapo, soy allí! ¡Sapo, soy allí! Perdón, me emocioné. Perdón, me emocioné.